Chavales, más vale para el hermano que siento volando, sabemos cómo funciona, el cuento de la lechera, ¿qué? Véndelo y abre 6 Diamond Y al por 5 en todas Solo te digo que espero que salga bien tu idea ¡BARBOYS! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Skin Club el día de hoy Volvemos con la mejor página del mundo para conseguir los mejores skins del mundo Y no solo eso, que además vais a estar escuchando a Ney de fondo trabajar en su casa No sé lo que está haciendo la Ney Pues poniéndole luces LED Luces LED, va a tener un cuarto gamer al final, ¿no? Bueno, eso está mal Si lo consigo poner A ver chavales, recordaros que en la descripción de este vídeo, como siempre tenéis a Skin Club Tenéis 15% de bonos a la hora de depositar Si lo hacéis a través del link que tenéis por ahí abajo A la vez que entráis en el sorteo de ese talón knife Marvel desteñido, mármol... ¿Cómo es? Mármol desteñido, ¿no? Super bonito Marvel Fate El Marvel Fate 900 dólares de cuchillo Sigue estando el evento activo No sé cuántos días quedan cuando veáis este vídeo Pero como siempre digo, adelantando vídeos por el pequeño Ni de coña quedan 17 días Así que echar un vistazo Porque siguen estando en juego todos estos y cada uno de los premios Podéis participar en este evento con solamente Un botoncito de estos de YouTube Un Vale No sé cómo se llama esto Se llama... Un Ticket 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 ¿Cómo se consiguen los U-Point? Fácil Desde aquí tenéis 4 cajas Además de estas 4 han incorporado alguna más Como la de CoolSprint La Covert Bueno, las que tienen el logotipo ese de YouTube debajo Os dan puntos Esta la de Gloves también Que dan 120 No está ni tan mal Y nada Vamos a empezar a abrir cajas el día de hoy Recordaros que aquí en el upgrade Tenéis de primera las armas que os molan Y bueno, pues ya habéis tapado aquí una buen lili O un carambit Que me gustaría sacarme una de las dos Y guardar un poquito de dinero Para los directos de Twitch Que ya sabéis que también hago openings por ahí Descripción De todo De la página de Twitch Y del canal de Neino Porque como no me va a ayudar a nada en grabar este vídeo Pues nada ¡Comenzamos! Han metido cajas Esto ya lo sabemos Me traigo un montón, ¿eh? Chiquito Sí ¿Algo que decir? La tuya no la he metido todavía, macho Bueno, empezamos con la Daman Aguar La más cara de las cajas que te pueden dar puntos Si queréis conseguir puntos rápidos Esta es la mejor manera El problema Que son cajas de 25 pavulios Ganar pasta Te suele dar armas de 40 pavos O estampada Bueno, en este caso hemos perdido nada O sea, 18 céntimos Pero hemos ganado 20 puntos Que luego se pueden canjear Aparte de por ticket En los eventos Me podéis abrir cajas conmigo Jugar conmigo Con Fran Con otros dos youtubers que no son españoles Podéis canjearlo también por pasta Chiquito ¿Has visto la caja De... ¿Dónde está? No me digas que me la han quitado ya No way ¿De qué? La que era de guantes, tío Que costaba 55 dólares Sí, sí, sí ¿La han quitado ya? ¿Por qué? Hostia, porque Para mí era la más profit del mundo A la... Pichipacha, ¿eh? También te digo Hostia, pichipacha Que te diga la pipa No me entiendes, ¿no? Te entiendo Yo me enché Bueno, pues aprovechando Que han quitado la mejor caja de skin clap Que ya me duele a mí en el pecho La vamos a sustituir Posiblemente por la peor Skin clap got ¿Por qué? Porque me va a llevar un arma La comicho dragón Ya puede ser Está tragado pozamen ¡Vamos! Cuatro dolaritos por encima Comicho Abrimos otra Comicho Esa es la de ser y el preciosa Ya está Pichipacha Pichipacha Vale, sigue con pruebas Se ha cogido unos leds Como los que tengo yo por aquí ¡Hala! Sí, que me has engañado ¡Hala! ¿Qué manera de palmar pasta? Hola No, he palmao 50 dólares En una caja de 50, básicamente Es el resumen más rápido que te voy a hacer Vamos con la diamond ¿Por qué no? 155 dólares ¿Qué es lo que podemos sacar aquí? Absolutamente de todo Hay armas Está la Hot Rod Está la Dragon Lore Está la Knight Está la Hull ¡Uy! Pensaba que era el que es Hardened Bueno Guantes 111 Palmamos pasta Le va a dar una segunda oportunidad Hemos palmado 44 Ya puede caer algo de 200 Para quedarnos como estamos Me acabo de ventilar 500 dólares abriendo cajas ¿Hala? Hostia ¿Cómo está esto hoy? Voy a abrir otra Madre mía, tío Para recuperar en diamond Me tiene que soltar algo de 240 Es literalmente imposible Por favor, una Fire Serpent Dios te oiga ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Por favor, buen estado! ¡Recuperamos! ¡Sí! ¡Vamos! 216 Por la Bunsius Vale Dime una caja, chiquito La doy a Moon Hostia ¡Hala! No tengo dinero Me quedan 80 dólares ¿Vende algo? No, no No, no Te lo dices por algo Bueno, lo siento Pero no te voy a hacer caso Mira que me doy a cajas gordas, chavales Habitualmente cuando no te dan cajas gordas Cambia rápido No seáis cabezones Porque a veces lo mejor es cambiar ¡Ojo! La BP ¡Boom! Exclusive Caja Caja exclusiva 33 Hemos ganado 2 dólares Le voy a dar otra Me la juego Me quedan 16 Que podemos hacer una de Monster Al fin y al cabo Como siempre digo Puedes tener buenas sueltas en las cajas O mala Pero al fin y al cabo Donde vas a decidir todo Es Inulgrade La BP Y per bestia Nos quedaremos con 22 23 23 Nos quedan 16 Una vez sigo youtuber Confiamos Tengo un montón de puntos ¿Por qué no compartes? No entiendo ¿Cómo que por no? Sí, estoy compartiendo ya Ah, que no estabas viendo la pantalla En ningún momento En ningún momento ¿Por qué? Qué máquina, tío Sigo youtuber 12 pavos Los convertimos en 24 Me gusta Quedan 4, chiquito ¿Lo ves? Sí Venga, abrimos alguna de estas Sí, máquina O 2 de restricted Una de 20 pavos, por favor Una de 20 pavos, por favor Bueno, pues ha llegado el mejor momento La verdad 495 Hay palma de pasta De padre de cible Bueno, de momento este upgrade Te lo voy a dejar a ti, ¿vale? Venga Tú eliges Eh, pilla el laglock Solo Solo laglock Y a un 0,70% Algo así Perfecto, ¿no? El laglock Pues nada Ya está Si nadie lo dice Pues nos sacamos aquí un Marvel Fate De la nada Al otro lado Eso es intentarlo, ¿eh? También te digo Intento otra 0,12 O sea, ni línea ¿Por qué estoy haciendo esto? A mí me tocó 0,30 ¿Por qué estás conmigo, Billy? Bueno A ver, en todos mis vídeos siempre hay alguna gilipollas de estas ¿Y qué? ¿En tu casa bien que te alegraste, machete? Hombre, una vez De todas las que he hecho Una vez me ha caído Bueno, pero ha salido ganando Eso es verdad O sea, tienes que hacer 600 dólares de estos Eh, 700 Sí Nos la jugamos una con 23 23 ya será un 3%, un 4 Hostia, ¿me la juego solo una? Dale, dale, dale Wow 23 dólares a un 2% Es pasta de cojones, tú De huevos Ah, qué feo va Qué feo va Vale, vale Bueno, bien, bien De puta madre Ahora toca lo jodido Que es sacar un arma Aproximadamente A ver, te voy a decir Me quiero sacar algo Pues es que me encantaría O esto O la Will Lily ¿Cuál te gusta más? ¿El Karambit Vanilla O la Will Lily? Hola, ese es el Blaze Karambit, Karambit Ahora, este sería perfecto, ¿eh? Karambit 100% Karambit Vanilla Venga, me la voy a jugar Vamos primero a por la Blaze Y luego a por ello Dios mío Mira que me quería guardar pasta Va bien, ¿no? Vale, vale Vamos Bien Bueno, great 50 dólares a cost por encima Ya viene el gran percance ¿Cómo vamos de pasta? 523 Bueno Bueno Nos la podríamos jugar con esto Y si no, pues con esta Es más, lo vamos a hacer Al revés Izquierda o derecha, chiquitón Derecha 100% Vale Me gusta Te veo muy estresado Y muy motivado Por favor Patina, por favor Madre Vamos Era el 5% Vamos Nos lo llevamos para casita El tirón Lo retiro 368 dólares de cuchillo Y vamos ganando pasta, ¿eh? Tengo esto Que vamos a hacer una cosa, ¿vale? Lo vendemos Las dos 216 y 53 Tenemos Ahora mismo 269 Abrimos la de youtubers Abro la tuya Sí A mí me han pedido una arma de 20 céntimos ¿De 20 céntimos? 20 céntimos Que me estás contando De chaval Ojo Vamos Star Trek 20 pavos 16 16, ¿eh? Bien Comprar rápido 4 Comprar rápido 5 Vamos a probar la mía Comprar rápido 2 2 Hasta que no me caiga una profit De 20 pavos no paro 9,58 profit 18 Cuidado Cuidado mi cajita 0,89 Vale, plegamos Suficiente Eh, ahí estoy yo Esto bit Tenemos el tradeo del puto carambit Tenemos el tradeo del puto carambit El vanilla es de los cojones Mira 432 dólares 100 más que en la página Pues nada para casa Ni tan mal Dinerete Ay Ha habido un error Porque ya lo hemos aceptado Poker inventario 400 euros, ¿eh? O sea, cuesta mucho más que en la página Me gusta 221, ¿eh? Una de guantes Es caro para no tener skin, ¿eh? Coño, pero es que Lo bueno que tiene ese cuchillo Que nunca puede estar desgastado O sea, siempre va a estar de puta madre, ¿sabes? Por favor Uno de 200, tío Que no sean los verdes pochos de siempre Alá De verdad Me parto la polla Me la parto, me la puto parto Voy a vender y voy a darle otra Compra normal Bueno, pues mi objetivo está Hemos sacado una de las armas que quería Quería unos 200 dólares Para luego un directo Y va a depender mucho de los guantes que nos dé Que no sé cuánto cuestan los convoy Pero 120, 130 100 pavos Vale, llegó el momento de intentar cambiar los puntos Me gusta, me gusta lo que estéis viendo Sí, es normal que te guste A mí me está encantando también A ver, ¿cuánto dinero tenemos ahora? 49 Lo que quiere decir que podría vender Los guantes Tendría 150 Pero es que tengo más armas Vale, vamos a vender alguna y abrimos Mira, voy a vender esta y otra de guantes Estoy rallado con una de guantes Porque es que casi nunca me cae profit, tío Y van ya muchos guantes Siempre son de 110, 120 En la última 101 O sea, que menos, por favor, que 200 pavos Que menos, por favor, que no sean los verdes pochos de siempre Vale, bien No vamos mal 180 ¡Oh! ¡Vamos! 191 Ya hace que no hay una caja de estas Bueno, chiquito, ¿qué te parece si hacemos por 20 en todas? Por 20, a ver Te voy a explicar una cosita Cuéntamelo Entonces, por 20 Ganas solo 17 euros O sea, si te tocan Tampoco te ríes tanto No, pero lo cerebras Porque realmente era un pavo Pero es que de 17 Ahora mismo pasas A 42 Y ya 42 Por 2 pavos No está ni tan mal Bueno, cada vez que vamos subiendo Van a costar más Lo voy a hacer hasta la de 16 90 pavos Safari mes El Bowie O sea, le estoy dando por dar Sin ver lo que me puede dar No va mal, ¿eh? ¿Frena? Se va a pasar Se va a pasar Bueno 5 pavos Se convierten ya en 100 A ver si hay otro arma Que sea un poquito más bonito Joder, solo está el Ruskoast Venga, este El Forest de DPAT Bowie Knife Por 5 pavos ¿Cómo la ves? Lenta ¿Va bien? Que va a ir bien, hola 75% 9 de 58 Nos vamos ya por un arma De 200 pavos Hostia Este arma yo siempre me he preguntado ¿Por qué es tan cara, tío? ¿Me la puedes explicar? Es más fea que un pie Por favor O una nevera por detrás O póker detrás Yo por detrás soy guapísimo Tengo una espalda O chiquito ¿Estás preparado para la gorda? ¿Cómo lo ves? Métele O sea Buah, esta de puta madre En verdad Vale, le voy a meter a esto 16 dólares Puede ser, eh Posible Hombre, lleva muchísima sin dar nada También te lo digo Y no va del todo mal, eh Por favor Por favor Por favor ¡Vamos! ¡Vamos en la última, coño! Ahora sí que sí, joder ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! ¡Dios! ¿Qué hará hora? ¡Hala! 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 Izquierda, campeón Vamos ¡Qué izquierda, campeón! ¡Patina, patina, patina, patina! Se va a parar Se va a parar Dime que la izquierda no Hija de la gran ¿Ves cómo era la izquierda? Bueno, ya, pero coño Hemos acabado esto con 50 pavos Más o menos Podría hacer la locura Podría hacer incluso más locura Pero no, no, no Hombre, lo juego todo ¡Mari! Izquierda o derecha Por favor Glock 18 Fade No va ni tan mal No va ni tan mal ¡Vamos! ¡Dios! Hinchada el día de hoy Hinchadísima el día de hoy Tengo que jugar yo Porque si no ¡Wow! ¿Cómo que no me la juegue más? Ya no puedo No puedo más Sí, sí que puedes Nah, ya está Véndelo, véndelo Chavales Más vale paja En mano que siento volando Sabemos cómo funciona El cuento de la lechera ¿Qué? Véndelo y abre 6 Diamond Ya, por 5 en todas Solo te digo que espero que salga bien tu idea Uno Dos ¿Vale? ¿Cómo que vale? El palmanto ¡Oh! Tres Cuatro Y ahora que quedan 111 ¿Qué hacemos? ¿Una de cuchillo rápido? Sí ¡Vamos! ¡Cuidado! ¿Eh? Ya está Por 5 No hay dinero No hay cosas Escúchame Que imaginar lo que sería Pillarla en la primera Sería impresionante Esto no lo hagáis ¿Eh? Nada, se pasa No lo hagáis Tener responsabilidad Yo siempre lo digo Es muy posible Sí, sí Lo voy a hacer Lo voy a hacer del tirón Y si no ganas en la última Hace sentido, ¿no? Si lo gano en la última No hemos sufrido para nada Va de puta madre No, no va a llegar No va a llegar Patina, por favor Patina, 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 patina Híjate Patina Se nos está yendo de las manos Se nos está yendo de las manos Se patina y se sale Vamos 18% Hostia, Ney Cuidado que después de esta se viene en el gran pozo Esta va bien Frena, 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 frena ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya al bayoneta hay que hacer algo Vamos Hombre, que si con el bayoneta vamos a hacer algo Otra gluck Otra gluck ¡Guau! 33 Dime que papá te oye Va de puta madre Tiene que patinar ¡No! ¡No me la hagas! ¡No me la hagas! Dos veces ahí Dos veces ahí Bueno A ver ¿Qué se podría hacer, no? Entrar en el bucle Volverlo a hacer No tiene final Si seguimos así Vamos a ver O sea, yo te entiendo, Ney Yo te entiendo Pero lo de no hay huevos En mí no funciona Fail 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 total Bien Vale, muy bien, la verdad Fail 125 Y está mal, eh Cuchillos Muy bien 134 Los mismos que antes Bien, vamos ¿Dónde queda? Eh, otra gluck Chavales, o sea ¡Qué locura! Pero, ¿qué está pasando aquí? No va mal, eh ¡Frena! Se pasa Se pasa Hasta aquí ¿Sabes que hay un día En el que esto Nos va a quebrar la cabeza? Esto va de puta madre ¡Patina! 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 ¡No te quedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Wow! Podríamos hacerlo Pero voy de uno en uno, ¿no? A la izquierda No, no, no Nos sacamos dos gluck Acuérdate O cuatro Tiene que patinar infinito No Pues casi Eso sí, como caiga a la derecha Me puedo cagar encima, eh Es que no le doy tiempo Ni a ver la opción Ni a pensar Esta no va mal, eh Esta no va mal, chiquito ¡Patina! 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 Hija de la gran pu... ¡No me lo puedo creer! ¡Wow! Vete a por el carambe ya Queda por el carambe Estamos locos Ya, escúchame Después de dos Nah, estás pozo Ya está No, me aplanto, me aplanto No, 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 no Vámonos Vámonos por patas Hemos salido ganando No, ya está Ya está Es que además Es lo que os digo Me viene de puta madre Porque tengo que hacer los... Eso sí que es verdad, ¿ves? Ahí te he visto super hábil 30 Ay, qué hija de puta, eh ¿Cómo se la acaba de gozar? ¿Cuánto tengo? 2,52 Perfecto 1,92 ¿Y ahora qué? A volarlo Te faltan cojones Mira 2,30 Si toca esto se cae el estadio Un 2,30 Sería el mejor vídeo de SkinGlass ¡Va de lujo! No va mal ¿Eh? ¡No va mal! ¡Patina! 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 ¿Cómo que frena? ¿Por qué le pides frena? Si va tardía En tu cámara lo ve peor Bueno, chavales Ha sido locura Lo hemos hecho varias veces Me despido Porque además Están llamando a la puerta Del tirón Link de SkinClave En la descripción Mil besos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!